Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruina. Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos, a las aves de la piña y la carne de tus fieles, a los animales feroces. Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. Hemos ido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? Y arderá como fuego tu ira. Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. No recuerde, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. Salvanos, Señor, y perdonan nuestros pecados. Salvanos, Señor, y perdonan nuestras pecados. Gracias.